El próximo 31 de mayo presentaremos una pieza que se llama Hikari Chroma. Yo soy compositor de música electrónica y específicamente me dedico al mundo de la síntesis modular. Y en esta pieza, en vez de trabajar el audio a partir de únicamente luz, estamos trabajando también con otros tres valores que son importantísimos en la comunicación visual, que es la gama, es decir, el RGB, los canales de rojo, verde y azul. Creo que soy parte de un tipo de música, podría decirse experimental, pero más allá de una exploración de timbres con síntesis modular. Este sonido inicia principalmente en los 60's con la creación de los sintesis modulares, estas piezas que te permitían conectar cada uno de los elementos que tú desearas, es decir, osciladores, moduladores, etc. Y es una corriente artística que ha pasado bandas como quizás Morton Subotnik o Susan Chiani o contemporáneos como Kathleen Aurelia Smith, que son gente que trabaja dentro de los sistemas modulares y que de alguna forma ordeñas los sonidos y luego los capturas para darles diferentes contextos. Quizás encasillarlo en un género es complicado porque, y si fuera, elegiría quizás ambiental o electrónica ambiental. Al final abusas quizás de pronto de generar estos entornos o espacios y por eso creo que el memorial es algo muy interesante para mí porque es un espacio que te permite generar diferentes ambientes. Hola, soy Lefanto Montt y el próximo 31 de mayo a las 8 de la noche tendremos un concierto en el espacio memorial. Luz, sonido, timbre, ritmos van a ser mezclados en este ambiente y en este espacio generando una experiencia inmersiva y una experiencia sinestésica. Acompáñenos por favor. Luz, sonido, timbre, a o害e, a olajunt en este ambiente. Luz, sonido, ülpe, a olajunt en este encuentro mar� en este ambiente.